El plasma para que la gente lo vea de una forma más o menos esquematizada y se haga una idea. Bueno, la propuesta del Partido Socialista. Había dos planes. Uno es el que plantea el partido en el gobierno, el Partido Socialista. Otra es la propuesta que se le traslada y además se le ofrece incluso por carta, por escrito, por parte del Partido Popular. Los dos planteamientos. El primero, se topa el precio del gas. Todo el mundo yo creo que ya lo sabe. En España, aparte de otras fuentes de energía, eólica, solar, etc. En nuclear tenemos muy poquito. ¿Qué quieren que les diga? La han proscrito por motivos sectarios. Hay a cada uno. Es la energía más barata que te da continuidad y estabilidad al sistema y hemos prescindido de ella. Y como el gas natural lo utilizamos en las centrales de ciclo combinado para bajar el recibo a la luz. En esas centrales lo que se genera es electricidad. Para bajarlo se topa. ¿En cuánto se topa? En 50 euros. El resultado final, no según dice el gobierno, sino según están diciendo las consultoras de energía, estaría en torno a un 30% del recibo a la luz. Eso sí, en un máximo de 12 meses. Cuidado, en un 30% puesto que está topado en un tope fijo, si el precio empieza a bajar, el tope se queda sin eficacia. Pero bueno, primera medida. Segunda, cuidado con esto porque lo ha explicado Teresa Rivera directamente. Esto no es una deducción mía. No, no. Es que se le ha preguntado en la Cámara, en la Cámara Baja, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y ella lo ha reconocido. Ha dicho, no, no, no. El efecto de esto, vamos a redistribuirlo entre los consumidores, más, aquí se lo pongo, redistribución del coste entre los propios consumidores, lo que se denomina déficit de tarifa, y pérdida de beneficios de las eléctricas. Sobre esto, permítanme que muestre mi escepticismo. Ya han intentado quitarle beneficios a las eléctricas. ¿Qué han respondido a las eléctricas? Perdonen ustedes, pero los hemos construido en base a una ley, ergo son legales. Si usted quiere expropiarnos, los tendrá que pagar a precio de mercado. Eso aparece en la Constitución Española. Yo no sé si Teresa Rivera lo conoce. A lo mejor ha preferido olvidarlo. Pero lo cierto es que si tú intentas expropiarles, va y resulta que tienen una manía que es acudir a los tribunales. Ocurre en todos los estados de derecho. Por lo tanto, si quitamos esta donde nos quedamos, en que va a ser redistribuido entre los propios a los que dices que vas a ayudar. Hombre, es una rebaja un tanto curiosa. Lo digo, lo podríamos llamar estampita, tocomocho, alguno de estos calificativos yo creo que lo definirían mejor. Propuesta del Partido Popular. La primera, rebaja del IRPF. Objetivo, inicial se planteó en 10.000 millones. Por la información que yo tengo, se estaba dispuesto a llegar a un entorno de 7.500 millones de bajada. Hombre, teniendo en cuenta que por no actualizar el IRPF con la inflación, sube 4.000 millones, por lo menos hacías una rebaja real de 3.500 millones. ¿Vale? Rebaja del IVA adicional a esta, del IVA de la luz, llevándolo al tipo del 5%. Lo tenemos en el 10% de forma temporal. Estaba en el 21%. Tócate las narices que se considere que tener luz en casa es un bien de lujo. Bueno, pues así andamos en España. ¿Vale? Respuesta del Partido Socialista a esta, no. Respuesta a esta, ni de coña. Reducción del número de ministerios. Respuesta, ni por lo más remoto por parte del Partido Socialista. Y la última, reducción del gasto burocrático para seguir achicando partidas que hubiesen podido servir estructuralmente a rebajas de impuestos. ¿Lo ha resumido bien? Lo ha resumido muy bien. Y si me permites alguna aclaración, vamos a ver lo que se pretendía con la rebaja del IRPF.